Constantemente la Corporación Cultural, con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Osorno, realiza importantes presentaciones artísticas y culturales para el deleite de los osorninos. Este viernes 30, en un evento organizado por ambas instituciones, se presentará el destacado cantautor nacional Eduardo Gatti, quien tiene 50 años de trayectoria musical, en los que destaca su participación en el grupo Los Blobs y su carrera como solista. El reconocido artista repasará lo mejor de su trayectoria, interpretando temas como Los Momentos y Navegante, un espectáculo de primer nivel que, según afirmó el alcalde Jaime Bertín, se trae a la ciudad con el objetivo de descentralizar la cultura en beneficio de los habitantes, por lo que la invitación es asistir a esta actividad, que estará colmada de buena música y momentos nostálgicos. El evento, que es parte de la Cartelera Cultural de Noviembre de la Corporación Cultural, será absolutamente gratuito. En el gimnasio, el Euterio Ramírez de nuestra ciudad, este viernes 30, a partir de las 19.30 horas. En tanto, este jueves 29, también como parte de la programación cultural de este mes, se presentará la Orquesta de Cámara de la Corporación Cultural de Osorno, que deleitará a los presentes con un repertorio latinoamericano. El concierto de solistas abordará un hermoso programa en que los jóvenes dirigidos por Alejandro María Ángel se presentarán como solistas en el Teatro Municipal de Osorno, el jueves 29, a las 19 horas.